Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño que aún vive en mí Conmigo en cielo, lejos de ti, es un infierno, tu grupo extra Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Tu decidiste no volver, aquella noche yo morí Cómo te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño que aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más, no puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti me he dado cuenta que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario porque tú no estás conmigo Es tan difícil querer darte un abrazo y no tenerte Te odiera lo que yo no tengo por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir